Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy, como pueden ver, está... Bueno, no, no como pueden ver, pero si se dan cuenta traigo una playera de algo muy peculiar y también mi pulsera. Así es, creo que no hay nadie que no los conozca, igual a algunos les gustan mucho, a algunos no les gustan, pero un hecho muy seguro es que todos conocemos los memes. Bueno, y el día de hoy el look, el maquillaje está inspirado en un meme. Este sí creo que es de los más famosos, es Yao Ming, el que está así siempre, que se usa como para ridiculizar algo, como para burlarse de alguien, de algo. Este sí, estoy seguro que lo conoce, no sé, creo que todo mundo que entra a internet y así. Bueno, este meme es una persona como muchos otros memes, está inspirado, sacado en una persona real, es un jugador de basquetbol que se llama como el meme Yao Ming, que creo, me parece que es chino y que por ahí del 2009 en una conferencia de prensa, no sé, sacaron muchas fotos y ya ven que los memes es de una foto de alguien y si tiene forma de algo, no sé, ahí le ponen letritas o le ponen cosas, ustedes entienden, ¿no? Bueno, y este meme se usa como para ridiculizar algo, para burlarse de alguien y, bueno, es el que tiene la cara así. Bueno, es más, déjenme les enseño una foto. Ahí está. Ese sí, igual, para hacerte este look, tu mejor referencia pudiera ser una foto como yo lo hice. Y ya ven, bueno, mejor ya vamos a dejarnos de tanto bla, bla, bla y vamos a ver cómo lo hice. Las opciones que te doy para hacer este maquillaje o este disfraz son muy sencillas, muy económicas y nada difíciles de conseguir. Bueno, lo primero puede ser esto, lo más sencillo, un lápiz delineador. Este es de la marca Apple, cuesta 5 o 10 pesos, es lo más caro en lo que lo encuentras. Con este también se puede, pero es un poco más difícil y más tedioso de hacer. Lo segundo, un crayón para hacer pintacaritas. También es muy fácil de conseguir, solamente que me parece que no venden sueltos de uno por uno. Tienes que comprar el que incluye todos. Bueno, y la tercera opción es pintura en este formato. Así es, en crema. Bueno, ya la opción que tú decidas hacer, con cualquiera te queda bien, solamente es cuestión de paciencia. Y vamos a comenzar. Voy a utilizar primero, cual será, el crayón. También en el cuello. Y ya una vez con nuestra cara, así, con la pintura, con el color, vamos a difuminarlo con una esponja. O con los dedos también, pero con la esponja es muchísimo más rápido. Capa de pintura blanca con el crayón, pero no quedó tan blanco que digamos. Así que tienes que dar las capas que sean necesarias para que quede al color que necesitamos. Y ahora voy a utilizar este blanco. Vamos a ver cómo me queda con este. Bueno, y ya está. Me di dos capas de pintura, primero con el crayón y luego con la pintura líquida. Pero tú utilizarás capas que vayas a ocupar. Ahora, en la parte de aquí, en el ojo, hay unos pedazos donde no me alcance a pintar. Esto lo voy a hacer con un delineador en blanco. Ahí está, ya cubrimos todo. Y como no hay polvo que sirva para fijar el maquillaje en color blanco, vamos a usar esto. Una sombra blanca. Vamos a usar como si fuera un polvo normal. Las cejas me las voy a hacer con un lápiz de lo más normal, un lápiz negro. Las cejas, nuestro meme las tiene un poco así, hacia abajo. Sí, me parece que hacia abajo. Vamos a tratar de igualarlas. Las cejas me las voy a hacer con un lápiz de lo más normal. Y la otra igual. Tenemos las dos cejas. Bueno, así se ve como si estuviéramos un poco triste, pero no. Es solamente el diseño. Ahora, ¿qué más trazas tiene? Tiene unas arrugas en... Aquí. No sé cómo se llaman estas partes de aquí, pero ahí también lleva. Así que pues también vamos a hacer... Esto lo voy a hacer con un delineador líquido. Hacer tres. Como si fuera cualquier delineador líquido. Como si fuera cualquier delineado normal. Bueno, ni tan normal. Ahí. Tiene que parecer unas arrugas. También esto, las patas de gallo, las ojeras también las tiene mucho, muy marcadas. Así que también. De esta forma. Sí, me parece que así. Sí, y la otra también. Tenemos que remarcarlas más. A ver, tiene tres. A ver, tiene tres. Y me parece que ya también los labios. Los labios igual con un lápiz negro. Bueno, con el mismo que utilizamos hace un momento. Solamente los delineamos por fuera. Y en la comisura de los labios también. Porque si sonreímos, se va a notar que aquí no hay. Así que ahí también. Y qué más. Y me parece que hemos terminado. Ahora, si estamos así. Obviamente no se va a notar nada. Nos vamos a parecer, no sé, un mimo o algo así. Y no se nota de quién estamos caracterizados. Pero ahora, si nos sonreímos igual que el meme. Ahí está. Chequen la sonrisa que tiene. La forma de la cara que tiene. Y si la hacemos como él, es como vamos a quedar. A ver, déjenme ver cómo es. Tiene un tono así como de burla. A ver. A ver, a ver. Así. No sé, ¿me parezco? ¿Nos parecemos? No sé, yo creo que sí. Bueno, esto sí vas a usar. O sea, bueno. Si te vas a hacer este maquillaje, yo creo que nada más te serviría. Si te vas a tomar la foto y ya. Porque si estamos así normal, no se nota de qué somos. Pero si estamos así. Ahí sí. Y ya te tomas la foto así. Y ya, ya quedaste. Ya eres un meme. Y bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Yo los veo pronto en el siguiente video. Bye. Besos de meme. 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 Besos de meme.